Hola mis paisanos, ¿cómo están? Aquí les traigo otro videíto más de información para la legalización de autos a México, ya que me hacen siempre las mismas preguntas. Aquí hay más videos de información que pueden ayudarte con todas tus dudas. Suscríbete y dale a la campanita para que estés al tanto y no tengas más dudas de los requisitos y cómo es el proceso de legalización. Pasos para importar un auto americano a México de forma definitiva. ¿Quién puede realizar este trámite? Mexicanos con residencia en México. Mexicanos con residencia en el extranjero. Asegúrate de que el auto que quieres importar cumpla con todos los requisitos y normas vigentes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Es muy importante conocer las actualizaciones de cada año para evitar multas y problemas legales. Si no importas el vehículo correctamente, te pueden confiscar el vehículo o pagarás altas multas. Hay un 70% de los autos importados a México que no están legalizados y después sale más caro. Algunos autos y camionetas fueron importados de manera temporal, así con un permiso, pero están ilegales. Esos nunca podrán ser legalizados. Lo tienes que traer a la frontera para hacer el proceso de legalización, mientras solo te darán un permiso mes a mes y al final estarás gastando más de si lo haces de manera correcta con un agente aduanal en la frontera. Así es que tengan mucho cuidado con esto. Para auto usado, tiene que ser de un modelo de 8 a 9 años anteriores del año en que lo vas a importar. Por ejemplo, si quieres legalizar un carro este año en el 2023, el año del modelo del carro debe ser un modelo del 2016 al 2017 o anteriores. El año vehicular cambia el 1 de noviembre de cada año. A partir de ese mes deberás contar los años hacia atrás. Espero y me hayan entendido. Deben ser fabricados o ensamblados en Estados Unidos, Canadá o México. Que el número de serie o número de VIN, conocido en inglés como el Vehicle Identification Number, empiece con el número 1, 2, 3, 4 y 5. No debe ser deportivo, de lujo, blindados o eléctricos. No deben tener reporte de robo o estar relacionados con algún delito. Para auto nuevo, que haya sido adquirido de primera mano. O sea, que la factura haya sido expedida por el fabricante o distribuidor autorizado. Que el año y modelo corresponda al año de importación y que la información corresponda al NIP del carro. Que no haya recorrido más de mil kilómetros o lo equivalente en millas. O si tiene un peso bruto igual o mayor a 5,000 kilogramos. No mayor a 8,864 kilogramos. Pagar los impuestos y derechos federales y estatales aplicables a las unidades que se comercializan en México. Documentación personal necesaria para la legalización del vehículo. Una identificación oficial del importador, ya sea la credencial de lector, matrícula, cartilla militar, pasaporte mexicano, cédula profesional, forma migratoria con fotografía, cartilla de servicio militar nacional, la CURP, una copia y un comprobante de domicilio en México. Ya sea un recibo de luz, agua, predial o teléfono que no sea mayor a tres meses. Requisitos para el vehículo, el título de propiedad original del vehículo que esté a nombre del importador, copia del número de la serie del vehículo, foto del ordómetro del carro, o sea el millaje. Asegúrate de que el auto que quieres importar cumpla con todos los requisitos y normas vigentes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El proceso de importación es variable. Normalmente se tardan 72 horas en aprobar la liberación del vehículo, pero todo depende del agente aduanal y la documentación correspondiente. Busca un agente aduanal certificado. No entregues dinero o la documentación de tu vehículo a personas públicas ni a gestores. Solo a un agente aduanal entregarás la documentación requerida. Solamente un agente aduanal puede realizar el trámite ante la autoridad aduanera con su nombre. El agente aduanal determina el costo de importación total dependiendo el año, modelo y marca del vehículo. El costo de importación es del 10% del valor del vehículo más los impuestos al ingresar al país. Por ejemplo, el impuesto general de importación, 10% del precio del auto y el IVA, 16 del valor del vehículo. O el 11% si la importación la hace un importador que vive en zona fronteriza. Además, el auto puede tener que pagar tenencia y las placas, si así lo establece tu estado. Y otros costos adicionales, los cuales incluyen servicios de agente aduanal, los gastos de la documentación requeridos y el derecho de trámite aduanero. Una vez elaborado el pedimento de importación y pagados los impuestos determinados, le entregarán el pedimento de importación definitiva, la cual usted presentará junto con el vehículo en el módulo de la aduana mexicana para determinar si se practica el reconocimiento aduanero. Ahí usted recibirá el pedimento de importación y se le da de alta su vehículo ante el registro público vehicular. Dato muy importante que debes considerar a la hora de escoger un vehículo para legalizar. Al momento de presentarse el vehículo físicamente en la aduana mexicana, el vehículo debe venir completamente vacío, nada de maletas o cosas personales. Si trae algún objeto instalado, tales como pantallas, amplificador, bocinas, tapas, barras de luces, defensas de tubos o camper en los pick-up, todo eso se debe declarar y pagar impuestos. Estas son las siguientes aduanas donde puedes presentar tu vehículo con el pedimento. Si no encontraste tu respuesta en este video, recuerda que aquí en la descripción de este video están otros videos de más información que te pueden ser útil para saber más de la importación definitiva de vehículos a México. Y si te fue útil este video, deja tu like y si crees que este video puede ser útil a más personas, apóyame a compartirlo. Y pues nos vemos en el próximo. Chaito!